Bueno, es que si hoy no nos sintiéramos como una mierda, no seríamos ganadores. En deporte cada día es una oportunidad. Es mi manera de ver el deporte. Cada día es una oportunidad por ser mejor, por ganar. Cada día es una oportunidad. Cuando juegas una final, es una oportunidad mucho más grande para ser campeón de Europa. Por ejemplo hoy. Creo en el baloncesto que hacemos, a muerte. Realmente, creo en los jugadores que tengo, pues estoy bastante parecido a ellos. Jodido, pero tengo claro que hay un camino por delante y que mi camino, en el aspecto personal, no va a cambiar.